Estamos con Esmeralda Álvarez, de 14 años nada más, que acaba de ganar a Fátima Maidana en 54 kilogramos para boxeadoras argentinas cerca de RIM. ¿Cómo es pelear tan jovencito? ¿Cuántos combates tenés? Tenés un segundo este. El segundo. ¿Y a qué edad empezaste a boxear? A entrenar empecé a los 11 y a competir ahora, recién. ¿Y cómo es tener un rival de un gimnasio tan reconocido como el Bander, que tiene su prestigio, que tiene sus boxeadoras? Vos que venís de San Antonio de Paua, ¿cómo se siente acá en la FAP, que es la catedral de boxear? Está bueno, te da más ganas. La verdad, súper contenta de estar acá, llegar hasta acá, recién con 14 años. Sí, nada, muchas gracias a todos. Y nada, muy contenta. ¿Estuviste viendo los Juegos Olímpicos de la Juventud? Sí. Y pregunta, ¿estuviste participando de los Juegos Evitas, tal vez? No, 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 porque recién hace un mes y algo tengo la licencia. Ajá. ¿Y cómo te ves a un futuro? ¿Qué te gustaría competir? ¿Dónde te gustaría competir? Mi sueño es llegar a la selección, llegar a profesional y bueno, de ahí no hay límite, ¿no? Sos de una localidad que si bien no tiene muchos boxeadores, tiene a una gran campeona, que es Sabrina Pérez, que ayer estuvo competiendo. ¿La conoces? Sí, obvio. ¿Y qué opinión te merece? Y la verdad que es una campeona, yo la admiro mucho, tuve la oportunidad de guantear con ella, así que nada, es una genia y que esta derrota no la tire para abajo. ¿Y cómo ves el futuro del boxeo femenino? O sea, que sos tan joven y sos el semillero que a lo mejor, quien te dice, después de Tokio, estés en la selección. Y estaría muy bueno, la verdad, el boxeo femenino avanzó mucho, más si ahora hay muchas chicas de poca edad, practicáselo. ¿Y a qué le dedicas este combate? Este combate a mi entrenador, a mi rincón y nada, a mi familia. Si tenés que agradecer algún sponsor o algo, hácelo. No, a mi gimnasio, a Asa Boxing Club, a Marcos, el presidente del club y por ahora nadie más. Muchísimas gracias y felicitaciones. De nada, muchas gracias a ustedes.